Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy después de un mes os traigo el Scandal Challenge de la mano de Rimmel London porque no sé si sabréis hace dos meses Dulceida empezó con este reto y le nominó a Laura Scanes que después me nominó a mí para hacer el room escape en Barcelona hace cosa de dos semanas o un poco más, no me acuerdo bien hice un sorteo en mi Instagram, que si no me seguís no sé a qué estáis esperando para que tres de vosotras pudierais veniros conmigo y bueno aprovecho la ocasión para mandar desde aquí un beso enorme a las tres chicas que vinieron porque nos lo pasamos súper súper bien y fueron majísimas así que un besito chicas y bueno antes de empezar quiero dar las gracias a Rimmel London porque de verdad me lo pasé súper súper bien o sea yo siempre he sido súper fan de las casas de terror de todos los parques de atracciones era como, e iba un parque de atracciones y era en lo primero que me fijaba a mí las montañas rusas me daban igual, yo era la casa del terror y esto es como la perfección porque mezcla ese concepto de casa del terror con Rimmel London todo el tema de maquillaje tal y cual así que es que es genial os recomiendo muchísimo ir porque es que yo, es que me lo pasé como una niña de 10 años así que no me voy a enrollar mucho más y os dejo con como fue todo aquel día acabamos de llegar al sitio donde va a ser el room escape estamos aquí mi hermana Lucia y yo ¿qué sensaciones tenéis chicas? nada más o menos se me ha mirado una película que me da esto como sabéis han robado el arma letal de Rimmel London quiero que me sigáis con los ojos completamente cerrados sabemos que aquí dentro se esconde el arma letal tenemos a uno de los secuestradores pero esta vez le hemos secuestrado a nosotros está atado y medio drogado en una hora despertará del todo tenemos una hora para conseguir la vacuna, el arma letal de Rimmel London escandalas y salir de aquí ¿bien? sí correcto me seguiréis paso a paso seguiréis todas mis instrucciones cerrad los ojos colocad los ojos encima de la compañera que tenéis delante y no abriréis los ojos hasta que yo lo diga quietas silencio cierre los ojos ojos completamente cerrados por aquí muy despacio que no, por favor no pasa nada no te vas a dar un golpe con nada seguirme no abra los ojos en ningún momento cierre los ojos en este momento vuestra única obligación vuestro único objetivo es seguir mis reglas mis normas en todo momento los secuestradores que han tomado el arma letal de Rimmel London la máscara que escandaláis lo primero que vais a hacer es dejar vuestras pertenencias cuando yo diga la palabra ya os colocaréis los chalejos buscaréis una linterna y acertéis mis instrucciones 3, 2, 1 ¿dónde las dejamos? vamos, vamos, vamos ¿dónde las dejamos? ¿aquí? ¿la linterna de S.R.A.N.? ¿me han sido? sí, sí, sí ya tengo yo ya tengo yo una linterna ¡sí, adiós! ¡sí! estamos en plaza de S.R.A.N. buscas plaza de S.R.A.N. a ver, a ver buscar plaza de Cataluña y Marta la linterna con algo aquí bien chicas ¿es un plaza de Madrupo? no ¿es un plaza de Madrupo? no ya le pon aquí pues tiene plaza de Juárez ¿es un plaza de S.R.A.N.? hacia atrás el rojo bien defiende hasta dónde lleva el plazo de S.R.A.N. ¡plaza de las Florias de T.R.A.N. ¡el diagonal! ¡aquí, aquí! ¡aquí! a Sagrada Familia Sagrada Familia yo creo que no he llegado ahí a ver a la primera Spine Audi quédate con 8274 8274 8274 8274 ¡ah! tranquilo ¿pero cómo se abre? por ahí, por ahí ¿sí, metete ahí? 8274 ¡ah, coño! ¡muy bien! ¡estable atención! esta es la tarjeta de Rimmel London aquí anotaremos todos nuestros logros vuestras proezas cada prueba que superéis os dará un número que deberá apuntar en su símbolo correspondiente vale la primera prueba la habéis superado con creces aquí tenéis el resultado no me mires así es que me das miedo, ¿eh? vale, ya está cuélgate esto ¿cómo te llamas? Marta Marta, a partir de ahora es la responsable uuuh menuda responsabilidad ya bien, siguiente prueba venid conmigo vamos por aquí cuidado justo al final del recorrido veréis que hay un botón igual que este que se debe pulsar para desactivar hay un símbolo con otro número cuidado 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 no me gusta complicado, ¿no? ya está bueno, atrás vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos atrás, atrás con mucho cuidado con mucho cuidado vamos, aquí hay uno no lo habéis visto ya habéis pisado este ¿lo ves? bien, bien ahora sí, activa bien eh, ahí, ahí está aquí ya está vamos, chicas venid conmigo vamos vuestro primer objetivo es conseguir el maletín que hay a su lado ¿como yo? bien y las llaves que hay en el suelo solo una de esas llaves consigue un... está medio anestesiado por lo tanto le atraes el sonido y la luz dirigirle hacia donde queráis que vaya para que otra pueda coger el maletín y tenéis que acceder las llaves y tenéis que acceder las llaves aplaude, aplaude shhh ven, tengo todas dejad que descarte dejad que descarte vamos muy bien maletín vamos, todo tiene que tener maletín está ahí, maletín a mí a mí a mí a mí a mí aquí la ven aquí hay más, eh no, no dame una... solo tarjetas de naranjas solo tarjetas de naranjas a ver, poned las tarjetas aquí no, lo mío es... Nepal, Pakistán a ver Nepal está... Chile al norte con Nepal luego colíndanos al oeste con Pakistán Nepal, Pakistán, Bangladesh no usar la llave hasta completar la prueba de la bola del mundo la llave es maletín plateado que hay delante de la estantería delibes está vuestra derecha pero yo de vosotros no me despistaría mucho tenemos que bajar por aquí ay, es que me da muy mal rollo ahhh 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 ¿Pero qué número? ¿Qué número hay escrito? ¿Aquí? 24 Volumen 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 Apuntala V más 2 V más 2 6 ¿Tampoco bien? Ah, sí, 50 ¿Tampoco bien? Ah, sí, 50 Disponó A B Y 26 ¿El cuadro? ¿El cuadro? ¿El cuadro? Bien, tenéis a luz de violenta, ¿verdad? Sí Vamos a abrir esta ventana Vamos a poner esos palos Solo hay un ojo azul y un ojo joven sin el código Dejadlo fuera, fuera, fuera Fuera, fuera 50, 83, 84 ¡Pues ya lo he hecho! Dice que solo hay 50 ¡Pues ya lo he hecho! ¡Súmate de nuevo! 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 ¡Habéis bloqueado la caja fuerte! ¡Eh! Chicas, abierto ¡Cogedla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cogedla! ¡Vamos! 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 Tengo que daros una mala noticia Y es que, por desgracia Habéis superado el récord ¡4504! ¡Nuevo récord! ¡Es vuestro! ¡Vamos! Formáis parte del equipo Rimmel Nosotros somos Horrorbox La gente que nos hemos encargado de solucionar esto Esperamos que os haya gustado Y esta ha sido mi experiencia haciendo el Escape Room con Rimmel London Como visteis, hicimos un tiempazo inmejorable Y ahora toca el momento de la verdad El momento de nominar a la próxima valiente Que consiga superar nuestro tiempo Así que, yo voy a nominar a... Areta, te reto a que con tus otras 5 acompañantes Consigáis bajar de 45 minutos Hasta ahora es el mejor tiempo Así que, a ver si conseguís superarlo Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Os animo a todos a ir a progres de experiencia Y bueno, espero que os haya gustado Un beso y feliz año ¡Chau!